La fe católica se prepara para vivir uno de los momentos más esperados, la canonización del Papa Viajero, es decir, Juan Pablo II. Por ello, en El Salvador, el arzobispado ha preparado varias actividades, iniciando este sábado a las 4 de la tarde con una caravana que es organizada en coordinación con la Fuerza Armada. Con el Santísimo Sacramento, arrancando de la Nunciatura Apostólica, bajando por el Paseo Escalón, llegando a San José de la Montaña, saldremos de la Nunciatura a las 4, llegaremos a San José de la Montaña al filo de las 6 de la tarde. Los que se acerquen a esa caravana podrán observar el Papa Móvil, que fue utilizado cuando nos visitó Juan Pablo II. Este vehículo se ha convertido en un símbolo, un ícono de la fe cristiana relacionado con la visita del Papa a El Salvador, es decir, que hoy vamos a tener un Papa Móvil en donde anduvo un santo. Las actividades religiosas no terminan. En la iglesia San José de la Montaña se realizará una santa eucaristía y además una vigilia. Llegado a San José de la Montaña empieza la segunda parte, que es la vigilia, perdón, la santa eucaristía, celebrada por el señor nuncio apostólico. Terminada la eucaristía, empieza la tercera parte, que es la vigilia, con el Santísimo Sacramento. Y la cuarta parte, esta vigilia va hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche continúa la vigilia, pero ya con la proyección en directo, enlace en directo con el Vaticano. La Iglesia Católica invita a los fieles a participar y a vivir con fe y alegría este momento santo. Víctor Hernández, TCS Noticias.